Es algo que no puedo explicar, lo muy feliz que se siente cuando uno está cumpliendo sus metas, a pesar de tantos problemas o tantas dificultades que se nos presentan a nosotros como jóvenes. El Instituto Politécnico de la Salud, Luis Felipe Moncada Polizal, realizó imposición de símbolos a 130 estudiantes de enfermería, modalidad regular y profesionalización. Formamos licenciaturas en pacientes críticos, en obstetricia, en salud pública, en materno infantil y a enfermeros técnicos superiores que están cursando su segundo año. Se les hace la imposición en este momento porque ellos es cuando van a empezar a ir a las unidades de salud a sus prácticas. Entonces ya tienen que ir con su uniforme, pues deben de saber qué significa cada uno de los símbolos, qué significa la copia, qué significa la lámpara, qué significa su uniforme. Entonces ellos tienen que conocer sobre eso y por eso hacemos en este momento la imposición de símbolos. Para los estudiantes, esta nueva etapa reviste de mucho compromiso social. Asimismo, se encuentran muy satisfechos por la educación recibida. Este acto representa mayormente para los muchachos de segundo año el inicio de sus prácticas. Para nosotros de quinto año es un relevo generacional que lo va a reponer nuestras funciones asistenciales en las unidades. Espero que los jóvenes que el día de hoy están imponiendo sus símbolos lleven el ejemplo, que respeten los símbolos como nosotros lo hemos hecho y para que sean unos profesionales que brinden una atención de calidad y calidez a la humanidad. Quiero decirle a todos mis compañeros que nos esforcemos, que todos podemos y que teniendo la mirada en Dios, teniendo la confianza en Él, todo es posible porque si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Yo hice todo lo posible por ese examen de admisión para tener este inmenso honor de poder estudiar en esta universidad, ya que es la mejor, es calidad pura. Orgulloso porque está profesionalizándose, preparándose en una carrera que va a servir a la población, al necesitado, ¿verdad? Como es el pueblo de Nicaragua. A través de esta imposición de símbolos, el Polisal ratifica su compromiso humanístico, científico y social con la población nicaragüense. A la libertad por la universidad.